A través del curso Ingeniería de Sistemas Espaciales aplicada a una misión CANSAT, 12 académicos del Instituto Tecnológico de Apisaco recibirán capacitación durante esta semana por parte de miembros de la Agencia Espacial Mexicana, con la finalidad de que universitarios se vinculen en el desarrollo de proyectos espaciales. Los docentes que participan son de las ingenierías de electromecánica, electrónica y eléctrica, mecatrónica y de tecnologías de la información, explicó el director del Instituto, Felipe Rosario Aguirre. Cuando se presentan estos espacios de oportunidad de aprendizaje, nuestros estudiantes van a verse beneficiados directamente al poder participar en proyectos vinculados multidisciplinarios. Nuestros estudiantes son tlaxcaltecas, por supuesto, y Tlaxcala tiene que participar también en el ambiente espacial. Si la cuestión de la ingeniería industrial, la automotriz, la electrónica, las ciencias computacionales, la mecánica son temas del tecnológico de Apisaco, también lo es el tema de la cuestión de las telecomunicaciones, también lo es el tema de los satélites. La directora de Formación Capital Humano Especializado en el Campo Espacial, Blanca Rebollar Trejo, dijo que en Tlaxcala iniciaron los cursos de capacitación para que se repliquen los conocimientos hacia los estudiantes, y así participen en el concurso nacional Misiones Espaciales México, que consiste en la construcción de satélites educativos. Tenemos nueve estrategias educativas, una de ellas es el aprendizaje basado en proyectos, y son proyectos espaciales, entonces una de las líneas es satélites educativos. Los satélites educativos, pues consisten en una serie de subsistemas que emulan los subsistemas que tiene un satélite real. Eso permite que un estudiante pueda ver una misión completa, desde la parte de planeación, la construcción, el lanzamiento y la parte de la operación. A lo largo de estos días, se abordarán temas como mecánica orbital e ingeniería de sistemas espaciales. El técnico de Capital Humano, César Brindis Contreras, explicó que es importante la interacción de los docentes con temáticas espaciales. Se les está entrenando en una herramienta que se llama CANSAT, que es un picosatélite educativo, el cual cabe en una rata de refresco, es un dispositivo el cual emula los principales subsistemas que existen en un satélite de proporciones mayores. Este picosatélite no va al espacio, su misión es completamente dentro de la atmósfera, se lanzan a 100, 200 metros de altura, depende de tu vehículo lanzador, pero el objetivo principal es que se entrene a un profesor. Si quiere conocer las actividades que desarrolla el Instituto Tecnológico de Apisaco, ingresa a la página de internet www.itapisaco.edu.mx. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.